Problemas de enfriado del refrigerador Si el refrigerador no enfría en absoluto y la pantalla muestra off, podría encontrarse en DemoMode. El método para desactivar el DemoMode varía según el modelo. Consulte el manual del propietario para obtener instrucciones. Para descargar el manual del usuario, diríjase a LG.com. Busque utilizando el número de modelo de su refrigerador. El número de modelo se encuentra en el interior del artefacto. Haga clic en el refrigerador. Haga clic en el menú de Support. Haga clic en el número de modelo para descargar el manual. Si el refrigerador sigue sin enfriar correctamente, asegúrese de que todas las puertas del artefacto están bien cerradas. Si las juntas funcionan correctamente, debería haber resistencia para abrir las puertas. Compruebe que no haya objetos extraños atrapados en la junta de la puerta o que la junta no esté dañada. Asegúrese de que los productos del interior del refrigerador no impidan que las puertas cierren correctamente. Si los alimentos almacenados en el congelador se derriten o el refrigerador no está lo suficientemente frío, compruebe la temperatura que figura en la pantalla. Para cambiar la temperatura establecida, presione el botón Freser o Refrigerator repetidamente hasta que aparezca la temperatura deseada. Cada vez que se presiona el botón, la temperatura disminuye hasta que llega a la configuración más baja. A continuación, vuelve a la configuración más alta y, a partir de ahí, vuelve a disminuir. La falta de ventilación adecuada también puede afectar el enfriado del refrigerador. Use una aspiradora para limpiar periódicamente las rejillas de ventilación de la cubierta trasera. No retire la cubierta mientras limpia. En el caso de un refrigerador sin pantalla, compruebe los ajustes de temperatura en los controles. Estos son ejemplos típicos de controles de temperatura. Si el refrigerador no enfría en absoluto y la luz off está encendida, el artefacto podría encontrarse en Demo Mode. Para desactivar el Demo Mode, presione el botón Temperature ajuste hasta alcanzar la temperatura deseada. Para volver a activar el Demo Mode, presione el botón Temperature ajuste repetidamente hasta que se encienda la luz off. Si el refrigerador posee el primer tipo de control, para que enfríe más debe presionar repetidamente el botón Temperature ajuste hasta que se enciendan más luces LED. Para que el congelador enfríe más, configure el ajuste a un número más alto. El ajuste máximo es 5. Si el refrigerador posee el segundo tipo de control, para que enfríe más debe girar la perilla. Para que el congelador enfríe más, gire el disco hasta un número más alto. En verano, cuando la temperatura es superior a 82 grados F, configure el refrigerador en 7 y el congelador en 1. En primavera, cuando la temperatura oscila entre 63 grados F y 82 grados F, configure el refrigerador en 6 y el congelador en 2. En otoño, cuando la temperatura oscila entre 54 grados F y 63 grados F, configure el refrigerador en 5 y el congelador en 3. En invierno, cuando la temperatura oscila entre a 41 grados F y 54 grados F, configure el refrigerador en 4 y el congelador en 3. Para reiniciar el refrigerador, desconecte la corriente eléctrica desenchufando el cable de alimentación o activando el interruptor de circuito. Espere 5 minutos y vuelva a conectar la corriente eléctrica. Deje que transcurran 2 horas para que el refrigerador se enfríe. Si el aparato está conectado a una toma de corriente GFCI, no recomendado, asegúrese de que el interruptor de circuito de la toma de corriente no se haya activado. Si es necesario, reinicie el interruptor GFCI. Si el problema persiste, póngase en contacto con un electricista calificado. Después de la instalación, deje que transcurran al menos 3 días para que la temperatura interna del refrigerador se estabilice. La apertura y el cierre frecuentes de la puerta aumentan la temperatura interna, y el refrigerador necesita tiempo para enfriarse. No instale el refrigerador en un área expuesta a largos periodos de luz solar directa o cerca de una fuente de calor, como un horno o una cocina. Si la temperatura del lugar de instalación es demasiado alta o demasiado baja, el rendimiento de enfriamiento del refrigerador se puede ver afectado. Para un mejor rendimiento, instale el refrigerador en un área bien ventilada con un rango de temperatura ambiente de 55 grados F a 110 grados F. Deje una separación de 2 pulgadas detrás del refrigerador para permitir una ventilación adecuada. No llene demasiado el refrigerador o el congelador. El aire frío necesita espacio para circular. Reorganice los alimentos para que no bloqueen las rejillas de ventilación de aire frío o las juntas de las puertas o eviten que el aire frío circule alrededor de los alimentos almacenados. Permita que los alimentos se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador o congelador. Almacenar alimentos que aún están calientes en el refrigerador eleva la temperatura dentro del artefacto. Asegúrese de que el mainel de la puerta esté correctamente plegado antes de cerrar la puerta. El mainel evita que el aire frío se escape del refrigerador. Para obtener más información, visite el sitio web LG.com y haga clic en el menú Support. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!